buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy vista por última vez en una cabaña tenemos el cazador de sueños film dirigido por laurence castan y protagonizada por morgan freeman thomas jane jason lee damian lewis timothy olifan y tom sisemur con una duración de 136 minutos del género ciencia ficción fantástico y terror fue estrenada en el 2003 todo empieza con henry que después de una sesión intenta dispararse aunque tal y como tiene el revólver como mucho se va a quedar sordo y segundos antes de apretar el gatillo llega una llamada y pronuncia el nombre de jones y pasamos a johnny si ya le está trabajando en su oficina luego vamos a pit él es vendedor de automóviles y bueno el tipo más que vende liga por último entramos en un bar y encontramos a baby con su palillo en la boca y que no se lo quita ni para beber sale del pub anda un poco y llama a jones y algo más tarde en la noche jones y ve a dadis haciéndole señas para que cruce la calle él está parado en un paso de viandantes cuando le da por andar y bueno pilla un taxi seis meses después los cuatro amigos jones y baby piti y henry hacen el viaje anual de caza en maine ellos cenan ríen beben y charlan sobre el pasado de niños todos adquirieron poderes telepáticos a los que llaman la línea después de salvar a un niño con discapacidad llamado douglas daditz cabell de los matones y hacerse amigo de él al día siguiente y esperando en una torre de caza jones y ve a un ciervo y cuando va a disparar aparece un tipo cansado y que parece haberse perdido jones y lo rescata y lo lleva a la cabaña resulta que el hombre se llama rick mccarthy el hombre parece muy enfermo por lo que jones y baby lo dejan descansar y recuperarse dentro de la cabaña piti y henry mientras hacen el cabra por la montaña con su ranchera se topan con otro individuo congelado en medio de la carretera y tienen un accidente se acercan a él y resulta ser una mujer y bueno por el sonido de su barriga debe tener hambre aunque un rato después y cuando están haciendo una hoguera se ve que la mujer no puede aguantarse más y se ve que tiene problemas estomacales y los va soltando todos de repente todos los animales del bosque pasan corriendo por su cabaña en la misma dirección como si huyeran de algo se da a entender que el miedo es la motivación cuando el depredador y la presa huyen juntos seguidos por dos helicópteros militares que anuncian que el área está en cuarentena jones y baby regresan a la cabaña para encontrar un rastro de sangre desde el dormitorio hasta el baño donde rick está sentado semi catatónico en el inodoro y ahora está cubierto de sangre y eso debe oler que alimenta rick es empujado fuera del inodoro cayendo muerto dentro de la bañera mientras una criatura de un metro de largo que tiene toda la pinta que ha salido de dentro de él y eso tiene que doler se retuerce y grita baby intenta atrapar a la criatura pero sucumbe a su tic y toma un palillo lo que le permite a la criatura es que se escape y bueno después de una lucha feroz con la anguila dentuda lo acaba matando jones y cuando abre la puerta ya es demasiado tarde y por su espalda aparece un extraterrestre intenta escapar pero se enfrenta a un gran extraterrestre llamado el señor gris que posee el cuerpo de jones y emite un polvo rojo alrededor de toda la cabaña volvemos a piti y henry henry busca ayuda mientras piti se queda con la mujer ella muere y también expulsa un gusano que apenas puede lograr matar el señor gris engaña y secuestra a piti pero jones y le advierte telepáticamente a henry que se mantenga oculto pero va a ser que no que henry va a regresar a la cabaña sí o sí para encontrar a beber muerto y el gusano que lo mató poniendo un grupo de huevos para matar a todas las larvas alienígenas prende fuego a la cabaña mientras tanto una unidad militar de élite especializada en extraterrestres dirigida por el coronel abraham curtis un poco desquiciado también el hombre busca contener a todos los expuestos a los extraterrestres el coronel curtis planea retirarse después de esta operación y pasar el mando al capitán owen underhill su amigo de confianza y segundo al mando los dos lideran un ataque aéreo contra el gran claro del bosque donde la nave espacial de los extraterrestres se estrelló los extraterrestres usan la telepatía para pedir piedad pero los helicópteros masacran a la mayoría de ellos con mini armas y misiles la nave alienígena se autodestruye destruyendo a los alienígenas restantes y dos helicópteros y en el acto final de esta historia jones y vuelve sobre sus recuerdos del área mientras ve al señor gris usar su cuerpo como si fuera una marioneta y ya en la moto de nieve pit y jones y mejor dicho el señor gris intenta obligar a pit a cooperar pero pit no está dispuesto a eso entonces el señor gris se levanta y al girarse se ve que es un gusano gigante abrigado con un anorak que se come por la mitad a pit jones y se da cuenta de que el señor gris lo poseyó no por casualidad sino por acceder a los recuerdos pasados de dadis que necesita henry llega al campo de concentración cercano para darse cuenta de que el coronel cartis planea matar a todos los que están en cuarentena henry convence a under hill de evitar esto pasando por encima de la cabeza de cartis y haciéndolo relevar más tarde henry usa la pistola de andes y como teléfono para contactar mentalmente con jones y henry y under hill salen del campamento y se dirigen a la casa de dadis el pobre se está muriendo de leucemia y les informa que el señor gris se dirige al embalse de cuavín para sembrar el agua con larvas alienígenas cartis al darse cuenta del peligro que se avecina para todo el planeta abandona el campamento en su helicóptero armado y rastrea a henry under hill y dadis a través de un microchip en la pistola en el embalse under hill está mortalmente herido y muere poco después de disparar a cartis en la casa de bombas del embalse henry usa la ametralladora de under hill para matar el gusano del señor gris pero no puede decidir si jones y está poseído aún entonces dadis enfrenta al señor gris quien finalmente sale del cuerpo de jones y los dos luchan cuando dadis se revela a sí mismo como otro extraterrestre de otra raza diferente ambos alienígenas explotan en una nube en polvo rojo que se asemeja brevemente a una atrapa sueños jones y ahora él mismo de nuevo pisa la última larva alienígena antes de que pueda escapar y contaminar el depósito fin de esta historia lo que sucede a continuación requiere una interacción cerebral limitada imaginaros añadirle una droga alucinatoria al café del equipo de efectos especiales y decirles a los guionistas que pierdan sus inhibiciones el resultado es risible sin ser agradable a veces solo tienes que tomar este tipo de películas y permitir que te lleven a donde sea que se encuentren sin importar qué tan lejos del camino se desvíen el cazador de sueños se extravía salvajemente pero te arrastra con tanta fuerza en su locura que se vuelve infeccioso con castan a la cabeza es fácil verlo presentando como algo así como el gran escalofrío se encuentra con alguien la amistad es algo poderosa pero también son los extraterrestres si te gusta el motivo de amigos de stephen king así como la ciencia ficción de terror deberías disfrutar con el cazador de sueños no puedo decir que sea la mejor película de peregrinaje de amigos que he visto ni el mejor drama de terror alienígena mi valoración del cazador de sueños es de un 7 sobre 10 muchos de los problemas con el cazador de sueños es que es incapaz de llevar a casa la narrativa central de la historia el verdadero propósito debería ser reunir a los amigos de la infancia en medio de una crisis y stephen king es genial en este tipo de historias todos esos elementos están ahí pero simplemente no se pueden precisar los detalles debido al lío de muñecos salpicados de sangre y extraños juegos mentales alienígenas que restan mérito en lugar de elevar el empuje de la historia no puedo decir que esto sea la mejor película de peregrinaje de amigos que he visto ni el mejor drama de terror alienígena lo que sí que puedo decir es que todas las personas involucradas están tocadas por el talento y eso es lo que hace que valga la pena ver esta película ahora deberíamos ser amigos y discutir esta película en los comentarios cuéntame qué te parece esta enigmática historia de cazador de sueños nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado